Así es, normalmente el registro que se le hace a los viejitos, ¿verdad? A la gente que viene a citas. Ahí sí es bien riguroso, eso sí no, ahí sí son buenos. Miren, revisan a los viejitos hasta en los calcetines. Y pues, ahí es donde debe llamar la atención, debe llamar la atención. Ajá, si yo vengo armado y la gente con chumpa, o no sé, cómo ellos, cómo hacer para identificar a alguien que, pues, ingrese armado. Porque lo que pasó ayer puede repetirse o puede ocasionar peores consecuencias a la espera que el hospital escuela se dijo que se habían tomado algunas acciones. Luego de ver el video, luego de todo el acontecimiento que pasó, aunque lo que dijeron en el hospital escuela está un poco confuso. Les cuento que se habla de que ya se van a tomar acciones. Y pues aquí viene entrando la gente ya, a un poco asustados, pero ellos van a su cita médica a esta hora de la mañana, compañeras. Yo pienso que venir al hospital escuela es una dificultad muy grande, hay que estar en condiciones difíciles, pero la necesidad lo obliga a uno, ¿verdad? Esta señora viene con buletas, pero no importa, pero ella viene, tiene esperanza para vivir, no crean. Venir a un hospital público no es fácil, pero ahí viene la gente, ahí viene la gente para buscar una atención médica. Ojalá que llegue el médico, que la cita que tienen programada para hoy, pues no, el hombre no esté de vacaciones, porque ahí sí le van a dar el tiro de gracia. Y así está la fila aquí en este sector, es que es interminable, pero es que estoy enredando comida en el hospital escuela. Increíble cuánta gente hay, cuánta gente buscando, va para una cita médica a esta hora de la mañana, miren. Interminables estas filas. ¿Tiene cita hoy, amigo, usted? Sí. ¿A qué área va? A, a, me llaman del... ¿A la cabeza? Sí. Al neurólogo viene, perfecto. La gente me tiene miedo acá. Hola. Miedo. Ah, no miedo, sino que... ¿Cómo está, amigo? Bien. Buenos días. ¿A qué área viene usted? A solicitar medicina. A solicitar medicina. ¿Y hay? No sé, a eso vamos. Correcto, muchas gracias. ¿Y usted de dónde viene? De Moroselí, el paraíso. El paraíso. ¿Y usted, maestro, de dónde viene? De Moroselí. ¿Está bien? El paraíso. Muchas gracias. De Moroselí, el paraíso, o sea, que no solamente es la ciudad capital. Viene tarde, doña, viene tarde, metas a la fila ahí. Aunque si se mete a la fila, tiene clavo. ¿Y usted de dónde viene, doña? De la nueva capital. ¿A solicitar...? No, vengo a cita. Sí. ¿A qué área de la salud viene? Urología. Muchas gracias. ¿Y usted? ¿Tiene frío? Tengo un poco de frío. Está chinita todavía. Ah, sí. ¿A qué hora vino? Tengo como unos 15 minutos de haber venido. Gracias. ¿Y usted, doña, cómo está con esas canas tan bonitas que tiene? Bien, gracias al señor. ¿De dónde viene? De Danlí. ¿De Danlí también? Bueno. Gracias. Proceda. Pase adelante. ¡Qué montón de gente de Danlí! Buenas, buenas. ¿Y usted de dónde viene, amigo? ¿Y usted, joven, de dónde viene? ¿De la granja? ¿De la granja? Sí. ¿Y usted, doña, de dónde viene? De la colonia José Ángel Lujoa. Correcto. ¿Y usted, maitro? Pilla Nueva. Pilla Nueva. ¿Y usted, doñita? ¿De dónde viene? De la... De la... No se acuerda. La cita. No se acordaba dónde vive. Miren, compañeros, está la incidencia. En el primer centro asistencial del país.